Te he seguido yo los pasos, mi amor, y no te puedo encontrar Desde el día en que tú te fuiste, el amor me pudo más Cuando vuelvas a mi lado, mi amor, el amor otro será No me dejes vida mía, no te olvidaré jamás No sabes cuánto he sufrido, desde el día en que te marchaste Ya no he podido vivir, desde que no estás conmigo Cuando vuelvas a mi lado, mi amor, el amor otro será No me dejes vida mía, no te olvidaré jamás No sabes cuánto he sufrido, desde el día en que te marchaste Ya no he podido vivir, desde que no estás conmigo Cuando vuelvas a mi lado, mi amor, el amor otro será No me dejes vida mía, no te olvidaré jamás No te olvidaré jamás, jamás, jamás Gracias por ver el video